El exceso de calor en algunas regiones ha provocado que la población utilice de más el aire acondicionado y esto provoca que se generen los apagones, lo cual se ha combinado con otro factor que agudiza el problema, la falta de agua. ¿Cuál ha sido el elemento principal de que lleguemos a los márgenes máximos de consumo de energía eléctrica? Son las olas de calor, por supuesto, las demandas en los consumos de equipos de aires acondicionados, pero bueno, ellos ya lo saben, hay registros que ya pasaron en el 2021 y no se han tomado realmente esas consideraciones para que no vuelva a pasar. ¿Qué abona? Por supuesto la escasez de agua. En Chiapas y en México existen fuentes alternas de energía que deberían de aprovecharse, no obstante, estas opciones se han desdeñado. Recordemos que ahorita la mayor generación es a través de ciclo combinado y estamos expensas también, quiero decir, es otro dato importante, al gas que nos mandan nuestros países del norte, los vecinos. Entonces, si ellos en un momento, en México somos ricos en gas, pero no lo explotamos. Si ellos en algún momento, como ya llegó a pasar hace algunos años que se congelaron los tubos en el norte del país, cierran la válvula, pues a veces cómo lo vamos a hacer. El experto también dijo que se puede aprovechar la riqueza que tiene México en energías renovables para llevarlo al consumo doméstico. Yo diría que se siguen echando a andar los parques fotovoltaicos que están parados a nivel nacional, los parques eólicos, porque no han hecho caso de esta parte y sí son necesarios para poder seguir haciendo, pues uso de las fuentes alternas de energía que tenemos en México, no especialmente la energía solar. Por ello, indicó que los paneles solares son una buena opción para que las familias puedan reducir costos y aprovechar estos parques de generación de energía. Cada vez va un aumento lo que es la generación distribuida para casas residenciales, comercios. Por supuesto que hay que ser uso de esa parte que somos bendecidos aquí en México. Recordemos que México tiene los máximos índices de radiación solar. Hay que aprovecharlos, caray, por supuesto. Hay que aprovecharlos. Cada vez son más baratos. Anteriormente poneron celdas fotovoltaicas, era muy difícil. Pero yo creo que se tiene que hacer con orden y ahí es donde podemos entrar la parte de la Federación de Mecánicos Eléctricos que tenemos prácticamente colegios en todo el país para poder dar nuestros comentarios de cómo utilizarse. Por imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.